Antes de empezar quiero decir que perdonen la calidad del video XD, es de mi compu, así que bueno, disfruten el video jeje. Aquí onda chicos, como están, mi nombre es Exelio, aquí mismo, y ahora pues voy a responder sus preguntas. 1, 2, 3, 4 La verdad yo llevo ya 5 años produciendo, antes lo hacía así por puro fuego, pero ahora ya me lo tomé en serio. Y pues, ahí dije que ya, mejor voy a hacer mis primeras canciones, a ver qué tal, a ver qué pasa. Excedir una pregunta a XD, ¿qué te inspiró a producir música? Ok, lo que me inspiró a hacer música fueron varios artistas, me tomé una idea de cómo serían las canciones y yo las hago. Después me di el tiempo necesario para entender el programa o también saber mucho de eso, pero en fin, ya salió. El que me inspiró más es en varios artistas, uno de ellos es Skrillex, también otro llamado Sunboy, Excision, Heptic, así más o menos demás. Aparte otra inspiración es mi novia, así que... ¿Qué pelugino usas más? 2.0 ¿Qué te inspiró a hacer videos? Da una respuesta detallada de cómo fue que empezó todo XDXD. ¿Qué me inspiró a hacer videos? Fue la escuela. Cuando iba a la prepa me encargaron a hacer un video editado y pues ahí empezó todo. Desde que hice el primer video, fueron 4 minutos más o menos, o 2, no me acuerdo bien, pero fueron porque era un proyecto de inglés. Allí empezó toda la edición de lo que es de videos y pues ahorita ya parece que son videos de YouTube. Buenas tardes, ¿le gustaría cambiarse a Movistar? Nah. Ok, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó? Lo que me motivó a hacer música, pues... Pues es el amor, más que nada. Hola, Xavier. ¿Nunca te ha pasado esto? ¿Cuando haces un mashup te pierdes en los drops? ¿Cuando es verdad lo estás mejorando? Cuando hago un mashup. La verdad es que... Ya que nadie lo comentó, la verdad se la creyeron XDXDXD. ¡Lol! Sí, a veces me pierdo. O sea, ando buscando ahí en toda la biblioteca de mi ordenador que... Donde está la canción, donde consigo el BPM, donde está esa cosa y así. Hasta conseguir lo que... Hasta conseguir el resultado final. Ahora sí, jejeje. Ya que nadie lo comentó XDXDXDDDDD. ¿Cómo te llamas? XD. ¿Cuántos años tienes? XDXD. ¡Lol! Ahí me hice la pregunta a mí mismo. Me llamo Luis Xavier. Me llamo Luis Xavier. Con X. Muchos me van a decir que tengo 22 o 25 o 20 en general. Pero en realidad tengo 18. Sí, tengo 18. Nuestras preguntas. ¿Tienes novia? ¿Con quién te gustaría hacer collabs? ¿Cuánto tiempo aproximado te llevas en hacer una canción? ¿En qué te inspiras al hacer música? ¿De dónde eres XDXD? ¿Mostrar menos? ¡Lol! 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 Sí, tengo novia. Aproximadamente casi 5 horas en hacer una canción. La última vez que hice un remix me tomó casi 2 horas y media en hacer una canción. Y... Pues... No fue tan sencillo. Básicamente, pues mejor sería colaboraciones con... Unos amigos. O sea... Uno sería... Secta, Moxley, también este... Hevenly. El papi Hevenly. Sí, está bien en lo que anda. Básicamente en las cosas en la vida. En mi novia. Y... ¿Qué te importa? Soy de México. ¿Cuál es la canción que más trabajo te llevo a hacer? La canción que más me costó trabajo hacer es la canción de The Space. Como ya me aburrí en mi casa, mejor salí un rato para despedirme de ustedes XD. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó denle like, compártanlo y suscribanse. Y espero que nos sigamos haciendo más. Ya vamos a ser... Ya... Somos más de 70 suscriptores. Wow, qué chido. Y espero que... Sigan más videos, más contenido. Y nos vemos en el próximo video. Cosmos. 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 ¡Gracias!